Y las manos bien arriba haciendo palmas, y las manos Y lo cantamos, lo bailamos, eso Internacional, elegancia para ti Escucha mi amor ¿Dónde está la mujer? Es a ver el pasito, ¿cómo se mueve? ¿Dónde está la gente de Sucre? Los amigos de Cochabamba Suena, dice ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no has venido? Seguro ya quieres discutir ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Por qué no has venido? Seguro ya piensas terminar Escuchame lo que voy a decir Escuchame, no te voy a mentir Escucharé lo que vas a decir Escucharé, no vayas a mentir Para toda Bolivia Elegancia, me invito ¿Y dónde está la gente más alegre? Y las manos arriba ¡Uey! 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 ¿Dónde están los chocercitos, choleritos de la noche? Bienvenidos Sin llorar, sin llorar Le ganamos Dice ¿Qué te has creído? ¿Por qué no has venido? Seguro ya quieres discutir No me has entendido No me has entendido Y yo te he comprendido Entonces no queda discutir Escúchame lo que voy a decir Escúchame, no te voy a mentir Escucharé lo que vas a decir Escucharé lo que vas a decir Te voy a mentir Conras Y te agachas Y no dices nada Escúchame amor Los hombres lo cantamos Y las mujeres se escuchan Escúchame Escucharé lo que voy a decir, escúchame, no te voy a mentir Escucharé lo que vas a decir, escucharé, no vayas a mentir Para toda la gente linda de Villamonte, bienvenidos a los ambientes de Barquinta, La Estancia Acá en Villamonte, suena A los amigos transportistas, cariño, salud, salud, la rica cerveza Hey, ¿dónde están los chicos?